¡Suscríbete! 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 Con razón me decían que éste audio no termina mal no le� tengo como 5 en el iphone no suena el chupete que sigue el audio ah que me molesta bueno te voy a empezar a empezar uuuu te voy a empezar a decir compañera que una compañera a este bus para la concha que me da y 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 vamos y y y ¡Vale, blanco! ¡Ven! ¡Ven! Ya está pa' entrar Ya está pa' entrar, ¿no? ¡Vale, boludo, eh! ¡Dale! Bueno, vos entras después, avísame cuando yo pueda cerrarme ¡Vale, blanco! ¡Vale, blanco! ¡Ah, listo! ¡Está bien! No me escopo casi, puedo decirle a otra gente a otra gente de esta amiga hasta que duelen los ojos voy a dejar menos miedo, la verdad Hola, hola, hola Perdón, es que no sé qué onda no sé cómo funciona todavía Ayer llamé como cuatro veces a uno porque quería ver quién carajo era y lo llamé cuatro veces y no quería llamarlo quería ver el contacto nomás ¡Ay, qué bien! No sé cómo estar ahí IOS Bueno, fue el chido quería decir puede sentir así es distante y eso a veces porque... o sea, fue distante cuando estaban con Keovane y eso cuando habían salido ¿o qué? es que y por ahí lo desotopódico para hacer sentido a la culpa para decir ay, yo soy de un puto a nadie estoy solo pero... o sea, como decirle así al boludo pero después solo sigue como que si lo quiera algo privado pero no... no sé si me explico por ejemplo yo estoy solo soltero viva la pepa pero después te suela porque no sé no le decís que haces pero supongo que es la diferencia porque es que no... no sé qué le estoy diciendo pero bueno, ya entendí lo que es que le decís no, no, no son mis compañeros yo no soy de nadie chau que te voy a decir? hola, mirá ¿cómo están? no, soy malo como vos ya empezó a grabar así te enojas mentira ¿cómo estás? ¿qué estás haciendo? ¡Dale! 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 ¡Vamos, aquí! ¡Nos, días! ¡Dale! ¡Dale! ¡Nos, días! ¡Dale! ¡Dale, des ee! ¡Dale! ¡Sister! ¡Dale! ол, reiter ぜ, ¡ worthitas! Te hablan todos los veneros, juez, eh. Todos los veneros te hablan, juez, también, eh. Comeme el huevo, vos. Vamos a romper los huevos. Me ponte mal. Vale. ¿Está juez? Mirá, dale. ¡Juego! Me quiero, me quiero en la vuelta. Sabes qué, me están morfando los más juntos. Otra cosa, nada. Me comenté a mi mamá lo que me pasa siempre. Que sueño con vos, sueño con lucidos. Y después pasa lo que pasa. Me dijo, ah, como que si lo anticipás, lo predecís. Me quito de mierda. Ah, me fui con uno, espera. Bueno, entonces me dijo que eso es por la buena relación que tenemos. Una relación, no sabés. Pero bueno, para mí es algo más tipo, algo espiritual. También fuimos gemelos y nos separaron, algo de eso. Parque. ¿Cómo me rompá los huevos? Noito. Mus House. Sí. Ah, des picados. Sigue. ¡Rápido! 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 Bueno, eso es lo que cuestiono a Lalo y decir bien ¡Uy Dios! Decir bien que quiero, por más que no sean conocernos, pero va a quedar las cosas bien y listo ¿Tenés? ¡Bien! 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 Pero bueno, podemos hacer que vingas a casa un día a la mañana y vos me decís que haces esto, haces esto y yo lo cocinco y ponés que filmás con la cámara y hacemos el canal de YouTube ¡Veá! ¡Bien! 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 Bueno, esta parte linda y la parte fea ¿Vos sos linda o sos gira fea? Jajaja ¡Fuero, fuera! ¡Fue, fuera! ¡NiJolás! ¡Fuero, fuera! ¡Mose! ¡Muy bien! ¡Aca! ¡El piso, el piso! ¡El piso, el piso! ¡Mose! ¡Ya fue! en mi canal comenta a alguien que chocó la p*** a ver es que yo soy youtuber 3 de los videos que edité el otro día que vos me preguntabas como es el tema de las carreras eso no antes hacía videos en youtube pero tipo videos gameplays o tutoriales acá en youtube te hago este video te hago este video para que te salimos ahora para adelante ¡Maisi! 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 A veces en mi socio a Youtube Puedo ver si hice un video con mis anteriores amigos Y grabé toda una salida Estaba bueno Lo hicimos tipo Youtube Así que nada, podria hacer un evento mas que yo No puedo de la carrera así Quiero empezar a hacerlo Está bueno ¡Ey! 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 ¡Cos que ves! ¡Cos de seguridad! ¡Ey! ¡Cos de tu hermano! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Eso ahí es! ¡Eso ahí es! ¡Volanda! ¡EsoChemence! Che, che! El pecho lo echocaba antes y estaba en parra nada. Ahora echocó el... No sé. ¿No? ¿Qué? A veces era en grano, pero en grano es... Sí. ¿Qué? Sí. ¡Fue! 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 ¿Laboraste hoy? ¿Qué onda? No, esto es una paja. No, esto es una paja. Ah, bueno, bien. Asegurla estás. Yo ahora me toca hasta las 11, tengo 4 partidos. Se escucha, le gestionan el show, le gestionan el básico. Aparte hay viento. Vamos a ver. Si, para atrás. Se me va a tomar un malo. 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 Se trata de este canal Cualquier, ¿eh? Cualquier, ¿eh? Cualquier, ¿eh? Acá tenés el canal último video viejo, señor El chiquito Gané 10 cuadras, ¿eh? 10... 8.000, ¿está bien? 8.000 pesos Tengo ganas, gané 10 cuadras No hay morir ¡Pocho, pocho! ¡Hey, pocho! ¡Pocho! ¡Pocho, pocho! ¡Pocho, pocho! ¡Hey, el fondo! ¡Vamos! ¡Pallá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pocho, guardá! ¡Ey, ey! ¡Ale, dale, dale! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Tienes una facultad al día, con la tarea y eso, yo estoy en el rato pasado. En matemáticas me hicieron que haga gente de ejercicios 30 y hoy fue el 12, el 12. ¿Qué quería decir? Ah, ¿cómo te va con el chico? Bien, pero compañero, ¿te decís también a alguien o algo o no? Yo tengo el grupo ese de desconocidos facultad y nada más. A mí me hablo porque yo estoy llegando mucho, pero no sé vos qué onda. Hay que verles juntarse porque los chicos son muy buena onda, son re tranqui. Capaz si te pinto una vez podemos ir, a mí me coparon. Y hay que verles juntarse con la tarea y esa actitud de la tarea. ¡Sapo, un rap! ¡Sapo, un rap! ¡Solo, solo! ¡Lobby, lobby! ¡Lobby! ¡Lobby! ¡Lobby, 11! ¡Lobby! ¡Lobby, 11! ¡Lobby, 11! ¡Lobby! ¡Lobby, 11! ¡Lobby, 11! ¡Lobby, 11! ¡Lobby! ¡Lobby, 11! Ah, no, lo de mi grupo de B.E.U. son repetitivos, no habla nadie, encima son dos menos porque uno se bajó y otro nunca se conectó, entonces somos cinco o seis, hice seis, pero seis. Y estoy en Platense, en la sensibilidad de Platense, ahí en el frente del parque de Salmiento, ¿viste? No, no, vos sos referente, los referentes tienen para irse. Los referentes tienen para irse a La Pampa, cuando termina la cuarentena, porque es un curso, eso que se que poronga. En nuestro curso, en nuestro grupo no nos dijo nada todavía, o sea, a nuestra profesora, pero a otro le dijo que todos los referentes de la comisión, o sea, de la carrera del CPU, van a ir a La Pampa. Sí, son muy lindas canchas porque tienen mala iluminación, ¿va? Sí, sí, tienen poca iluminación, entonces para filmar es una paja. ¡Tiene poca iluminación, entonces para filmar es una paja, pero a la cajita es una paja, a la cajita es una paja. ¡No! 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 ¡Oh, eh, qué nuestra, eh! ¡Oh, eh! ¡Ense cuerpo, dale! Dejadme, dejadme Dejadme, dejadme Vamos, vamos, vamos ¡Campo! ¡Te vas ula, te vas ula! ¡Machamó, dale! ¡Chapo, dale chapo! ¡Dale, corre, corre! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, 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 qué. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo. Un saludo, 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 un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, 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 un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Venga, amigo, que tengan buenas noches, buena semana. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Ojo afuera, ojo afuera. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muché! Ahí, ahí, ahí. ¡Uuuh! ¡Ale, dale! ¡Ale, un poco más! ¡Ale! ¡Eh, Dale! ¡Laco, ¡naje! ¡Eh, jarraca! ¡Naje! ¡Naje, jarraca! ¡Qué jarraca! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Detentaciones! ¡Fuego! 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 La marca con el más grande, dale. Bueno, pero mira dentro del área fue. Me sale a vertir. Dale, vamos a ganarlo, muchachos, dale. Vale, muy genial. ¡A la marca! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Gracias! Me dispará, salí vos, dame. ¡Aaah! ¡Dale! ¡Dale! ¡Fue, la botcha, fue! ¡Dale! ¡Fue, dale! ¡Fue, dale! ¡Fue, dale! ¡Fue, dale! ¡Fue, dale! ¡Fue, dale! ¡Marco arriba! ¡Marco arriba, eh! ¡En la casa eh! ¡Dale, dale! ¡En la casa eh! ¡11! ¡Ey! ¡El libro! ¡Dale, dale, dale! Gracias por ver el video.